¡Adiós! Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que yo como yo Son pura tristeza y son mi dolor Fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Yo voy a despegar, yo voy a despegar A ver lo de todos, todos Trago esa marco licor Que nunca se olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a despegar 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 Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar A ver, vamos a darle un fuerte aplauso Y un claro que soy de los hijabineros Te voy a despegar